Hola que tal amigos, bienvenidos a mi canal, soy el garger hero a estas horas de la noche después de ver el manga que se tardó un poco Después de esto van a ver que he descubierto algo, como aquí puse ya descubrí quien es el Setsu Negro, no es Hamura, haré un video ahora Estaba leyendo justo ahorita, no puedo ponerlo por cuestiones de copyright Donde simplemente estaba diciendo, está contando la historia del Setsu Negro y está diciendo que Kaguya Otsutsuki fue sellada por sus hijos Hamura y Agoromo Y que Yubi fue sellado en la luna, convirtiéndose en el núcleo de la misma Y que justo antes de que fuera sellado, el nació y el se hace llamar el hijo, el hijo de Kaguya Entonces lo que tengo pensando aquí es que el no podría ser Hamura como pensé en un principio y no podía hacerlo Porque si ellos dos está hablando, ellos dos sellaron y es cuando yo nací Hay tres cuestiones que voy a decir, la primera se pudo haberse sacrificado Hamura y en el proceso pudo haber quedado Setsu Negro Aunque lo dudo un poco porque al parecer el que utilizó el Chibakutense pues obvio fue Agoromo por el Rinnegan Pero también lo que pienso es que como hablan aquí, dan a entender que el árbol y Kaguya tuvieron como una especie de relación o de coexistir Entonces es posible que la encarnación, o sea el árbol hecho carne, sea el padre de este ser O sea al momento en que este fue sellado, este dejó la semilla dentro de Kaguya y fue como apareció esta persona Como se llama Setsu Negro O simplemente nació después del suceso del sellado como un remanente del chakra y del poder del dios árbol o del Yubi que fue sellado en la luna O simplemente también otra teoría es que si la diosa Kaguya y el dios árbol eran uno mismo Como van a entender aquí que dice que Kaguya fue sellada por sus hijos Y también hablan que en el mismo momento fue sellado el dios árbol Entonces van a entender que Kaguya y el dios árbol eran la misma persona o eran el mismo ser Entonces al momento de sellarla y mandarla a la luna y crear la luna Es cuando el remanente de las ganas del dios árbol y de Kaguya por obtener todo el poder chakra Fue el que dejó este poder para que se volviera a crear la historia de todo Y pudiera darse de nuevo, renacer de Kaguya para el propósito del dios árbol y de Kaguya que viene siendo el mismo Es por eso que ella dice mi chakra y todo esto porque ella es parte del dios árbol Son el mismo, son el mismo ser Entonces el Setsu negro es un remanente del poder como el último Jutsu que dejaron antes de ser sellados por el gran poder de Agoromo y de Hamura Bueno amigos muchas gracias por ver este video, espero sea de tu agrado estas horas, no se quiero lo vayas a ver tu Bueno muchas gracias por todo, checa mi canal, suscríbete, comenta y comparte el video Recuerda que soy tu amigo el Jajajero, deja tu like y todo eso Y pronto tendrás la reseña Bye Bye